Hola, hola amigos, buenas buenas noches, buenos días, buenas tardes en diferentes partes del mundo, principalmente en Latinoamérica, en Perú, Brasil, en Honduras, allá tengo muchos amigos, en Nicaragua, a través de Saque Inicial Noticias, Saque Inicial Deporte, pues estamos con las entrevistas de cada semana, hoy toca platicar con alguien, una figura que nosotros sí nos acordamos, pero hay muchos que no se acuerdan porque la disciplina que ella practica, no la, no cualquiera la, pues se acuerda de ellos, se acuerda más del fútbol, del básquetbol, del béisbol, pero la disciplina de una persona que hizo el taekwondo y que llegó a hacer actividades grandes y sobresalió además, tenemos el privilegio de estar el día de hoy con un atleta que merece todo mi reconocimiento, Irma Edith Contreras Rodríguez. Irma, bienvenida, esa es la plataforma de YouTube, puedes hablar lo que tú quieras, bienvenida y gracias por estar, pues, platicando con con nosotros, con los que nos están viendo, y sobre todo, que te vea tu familia, que sigues vigente, los deportistas, tus ex entrenadores, que estás vigente, bienvenida. Cuando tenemos dos, dos nombres, pues siempre hay uno, el buen y el malo, ¿no? Yo me llamo Víctor Manuel, a mí no me gusta que me digan Víctor Manuel, me dicen nada más Víctor, y en el caso de Irma Edith. Bienvenida. Bueno, pues, muchas gracias, agradezco la la invitación, el que me me tomes en cuenta, me me invites, y sí, siempre hay un nombre bueno, y un nombre malo, ¿no? Con el que te regañan, así como, ay, ese no me gusta tanto, y entonces, me quedo con Edith. Con Edith. Y cuando está, están enojados, ¿qué, cómo dicen? Edith. O Edith. Hasta eso, este, la verdad, como el primer nombre es el nombre de mi mamá, casi no me lo dicen, yo creo que solamente lo ocupé en la escuela a nivel básico, porque pues, bueno, era el primer nombre, pero familiares, amigos, todo mundo me ubica y me conoce más por Edith. Imagínate que tuvieramos los apellidos como los chinos, ¿no? Nada más tendrías uno. Sí, ya no había, este, opción. Bienvenida, mi querida amiga del deporte, gracias por estar con nosotros. Oye, cuéntanos, así, no ha sido fácil sembrar, te costó trabajo sembrar en una disciplina, te tocó la época prácticamente de salida del auge que tenía en México del, en el taekwondo. Sí, sí. Pero antes de eso, perdón, antes de eso, quisiéramos, bueno, la gente, el augeólogo nos va a preguntar, ¿qué hacías cuando eras pequeña, la primaria, la secundaria, que creo que es una de las etapas más bonitas de, de los seres humanos? ¿Qué hacía? Mis papás se podrían decir qué no hacía. La verdad es que era una niña muy inquieta, este, ahora que estoy en del otro lado ya como mamá, ay, cómo me aguantaban mis papás, pero este, si hiciera, la verdad era bastante inquieta, yo creo que ellos tuvieron a bien meterme o ingresarme dentro del deporte a, pues a una edad, yo creo adecuada, y yo inicié en el taekwondo a los ocho años, entonces, pues el deporte y esta arte marcial ha forjado, pues yo creo que lo que soy, o sea, me ha ayudado en el tema de la disciplina, de la constancia, no era el deporte que yo quería, la verdad yo quería practicar gimnasia, pues antes no había las posibilidades que hay actualmente para practicar gimnasia, yo me hubiera tenido que desplazar hasta la Ciudad de México y pues bueno, no soy hija única, tengo más hermanos y ambos padres, este, trabajaban, entonces era prácticamente imposible que yo pudiera realizar gimnasia y bueno, a lo mejor si lo hubiera practicado no hubiera llegado a donde llegué en el taekwondo, ¿no? Este, pero yo creo que, este, y lo platicaba hace poco, tuve la oportunidad de, me he otorgado un reconocimiento y y hablaban de esa parte de cómo el deporte forma personas de bien, entonces yo lo que más le agradezco a mi deporte es esa parte, creo que el compromiso de hacer personas de bien, porque ahora que estoy del otro lado y me ha tocado ser profesora y este compañera, amiga, mamá, etcétera, etcétera, pues es buscar que las personas dentro de, de lo que están formando sean buenas personas, ¿no? Yo creo que eso es lo que le falta a México, al mundo y a todos. Oye, obviamente jugaste muñecas. Sí, no mucho, pero sí. Con las muñecas te querías hacer gimnasia también, me supongo. Sí, yo empecé realmente con el tema de muñecas, este, no tan chiquita, ya unos siete, ocho años, pero sí, ya veía, me gustaba mucho, este, ver en la tele las películas de gimnasia, me acuerdo que salía mucho una de Nadia Comaneci, yo, bueno, yo creo que me sabía hasta los diálogos, y sí, con las muñecas, las muñecas hacía el tema de gimnasia, ¿no? Pero fue lo más cerca que estuve. Ahora lo que estás pagando con tu bebé, ¿no? También. Sí, tremenda ella, sí, muy, muy inquieta. Oye, después ya pasa la juventud y empieza, pues ya, la madurez joven, y viene la responsabilidad de representar a México en diferentes eventos. El primer evento que tuviste, ¿qué sentiste? Sobre todo en la participación, ya olvidemos donde el podio, donde llegaste, sino ¿qué sentiste cuando participas en un evento fuera de tu país y representando a México? Fíjate que sí, obviamente, yo creo que en todos los eventos se sienten nervios, se siente, pues, la angustia, no sabes contra quién vas a participar, y cuando es un tema mundial, pues hay veces que sí oyes nombres importantes, pero hay otras veces que nada más te dicen, bueno, vas contra otro país, no sé, me acuerdo que mi primer combate internacional fue contra Uzbekistán, y sí fue, fue nervios, pero a la vez emoción y alegría, porque este, uno había, me había, me había tocado viajar, fue en un abierto internacional, entonces, bueno, ya había peleado en abiertos internacionales en México, pero fuera de México, ese era mi primer combate, y sí el orgullo de tener acuestas la bandera, no que pese, pero sí impone, y yo creo que te llena, como esa sensación, te da más adrenalina, te dan más emoción el querer, no nada más, ya no nada más estás peleando por ti, sino ya estás peleando por el nombre de tu país. Oye, además, escuchas el nombre de México en el extranjero, y los que son débiles, o somos débiles, se nos enchina la piel, ¿no? Sí, pero yo creo que, pues, es la emoción, ¿no? Es el, también el peso que ha dado el mismo país, por ejemplo, en mi deporte, pues yo venía, empezando a competir a nivel internacional, y había competidores que tenían el nombre de México muy en alto, entonces, pues era mayor responsabilidad, y a la vez cierta ventaja, ¿no? Porque el otro país, pues, se preocupaba al saber que iba contra México. Oye, Juegos Olímpicos de Londres, dos mil doce. ¿Qué te traen? ¿Qué te recuerdas? ¿Qué me recuerdo? Pues, bueno, yo creo que fue este, emocionante verlos, estar a la mejor desde la pantalla, yo conocía a varias de las chicas que participaron, yo peleé con la niña que, que ganó Juegos Olímpicos, estuvo ella en campamento aquí en México con nosotros, este, yo hice un tope, digamos que hicieron un, un torneo pequeño de exhibición, donde la única pareja femenil que participó fue esta niña Jake Jones, y yo, sí, perdí en el, en el combate aquí en México por un marcador, me ganó por dos puntos, pero yo creo que durante los entrenamientos y todo, eh, tuve una buena participación con ella, yo me siento satisfecha con los combates y todo, entonces, pues bueno, hay veces que las circunstancias de la vida en México no escogieron mi federación, escogió mi peso, y pues se ve hasta cierto punto, no, pues sí, se podría decir truncada, parte de un sueño, ¿no? Ellos escogieron el peso de abajo, que es menos de cuarenta y nueve, la verdad, sí lo pensé, sí lo, lo quise intentar, fui con especialistas, con médicos, y pues por salud no, no, no me, mi cuerpo no iba a dar para bajar tanto de peso, y para subir a más de sesenta y ocho, pues tampoco, así que literalmente yo estaba justo en medio, y iba a ser muy complicado moverme hacia alguna de las dos categorías, y no iba a tener la misma, el mismo desempeño que a lo mejor tuvieron mis compañeras, que ellas ya pertenecían a esos pesos. El peso fue tu peor enemigo, ¿no? Ya sea para bien, para arriba, para abajo, ¿no? Sí, normalmente yo nunca batallé con mi peso, era, para mí, dar el peso no había ningún problema, pero en esa situación, era demasiado, hacia abajo yo tenía que bajar unos siete, ocho kilos, y hacia arriba, pues tenía que subir más de diez, entonces, no era muy complicado, ¿no? Tácticamente. Y sí, los médicos a mí me dijeron, es que por salud, podrás dar el peso una vez, pero, bueno, no puede, no nada más es que vayas y compitas en Juegos Olímpicos, sino tienes que ir haciendo puntos, tienes que ir estando, o participando en otros eventos, dando ese peso. El tiempo no me lo iba a dar para, para poder llegar a alguno de los dos extremos. Cosas que la gente desconoce, porque también en otras disciplinas, tiene que ver mucho el peso, la grasa, por ejemplo, los árbitros, en mi época, cuando empezábamos a trascender a nivel internacional, nos empezaban a medir la grasa, y muchos, muchos, no logramos pasar esa barrera de la grasa, y casi no se dice, Edith, y ahora qué bueno que tocas el tema, porque la gente desconoce, algunos atletas saben de lo que estamos hablando, pero la mayoría de la gente en general, desconoce esos procesos, tanto del peso, tanto de la grasa, en un atleta de alto rendimiento, y eso, pues, es lo que nos vence, ¿no? Sí, yo, y bueno, yo creo que, este, a mí todavía ya me tocó, que nos hicieran pruebas constantemente, nos medían, obviamente, del peso, de cajón, había ocasiones que era cada tercer día, te checaban más o menos el peso, te daban una tolerancia de uno o dos kilos hacia arriba, pero porque no es tan difícil bajar uno o dos kilos, ¿no? ¿Qué comías? ¿Qué comías en ese entonces? Cuéntanos. La verdad es que no tenía problemas yo de peso para dar mi peso de mi categoría, yo era mi peso natural, ahora sí que nunca he comido, este, nunca he sido melindrosa para las verduras. Obviamente, cuando dices, como mis amigos, tenía mi cuate Edgar Ulises Rangel Pérez, en paz descanse, alguna vez llegamos a hacer una competencia de quien comiera más tacos era el que pagaba, estaba chundia, estaba puros comelones, ya llegó el momento en que dijo, creo que me acuerdo que Edgar se comió como 15 tacos, ¿eh? 15 tacos. No, yo no era tan comelona, ¿eh? No, no, lo que sé era este, o hasta la fecha, el tema de los postres, los dulces, a mí me encantan, entonces, pero no, la verdad es que no le sufría para comer, yo comía lo que se me antojaba, no tenía problemas para, para el peso. ¿Cuántas horas entrenabas al día? Pues cuando estaba muy tranquila la, el proceso, en el momento de la temporada que estuviéramos, no sé, unas cuatro horas mínimo, y cuando la carga era muy alta, casi hasta nueve horas, yo creo, entrenábamos diarias. Oye, el taekwondo, como es un evento de conjunto, depende mucho la agilidad o la fuerza. Es un deporte individual y este, pues en, ahora sí que en mis tiempos, era un conjunto de potencia, o sea, tal cual de potencia, a mí me tocó la transición de los petos convencionales hacia el peto electrónico, entonces aún en el peto electrónico te pide determinada cantidad de potencia, pero si tú ves un combate de hace diez años y ves un combate de ahora, pues bueno, ahora prácticamente parecen esgrimistas, ¿no? Atinándole al sensor y y donde tocan y es rápido el toque, no se ve tanta fuerza, no que no tengan, porque obviamente para los entrenamientos de taekwondo, para que una persona pueda sostener la pierna tanto tiempo arriba y patear y sin bajar arriba y abajo, de que tienen fuerza, la tienen, pero ya no se ven las patadas tan fuertes como se veían antes. Ahora yo creo que es, ahora ya es mucho el tema de precisión, a mí sí me tocó todavía ese proceso de que era mucha, mucha potencia en las piernas. Y hay una gran diferencia en la, en lo anterior a lo actual, ¿no? Sí, antes los petos convencionales, pues era apreciación literalmente de los jueces de esquina, y ahora pues ya hay sensores, de hecho ahora ya hay sensores también en el casco, entonces ya salvo alguna situación, los jueces intervienen para marcar uno, algún punto de más, pero de allá en fuera, pues ya todo lo marca con sensores, ya tú traes sensores en tus empeineras, el peto trae sensores, el casco, ya ya está más sofisticado el deporte. Pero siguen equivocándose los jueces, eso es una realidad, ¿no? Pues sí, a sí, el juez central hay veces que le falla a lo mejor detener algo, parar algo, marcar algo, también a lo mejor algo que ya también hacen en el fútbol y que a mí ya me tocaba en, cuando yo competía, ahora ustedes hacen el VAR, nosotros tenemos el video replay, donde ya nuestro coach dice, no, no, la persona no salió del área o, o sí salió del área o la otra competidora hizo tal cosa, entonces pueden ver en el video si sí la acción fue cometida y debe de ser sancionada. Yo, en mi opinión, salvo lo que nos digan nuestra gente que nos está escuchando y viendo, como que le han quitado esencia al taekwondo o de algunos deportes, pero en el caso de taekwondo y el fútbol, ¿no crees? ¿Con el tema del video replay? Sí, sí. Pues yo creo que sí y no, porque digo, uno como deportista había veces que si se equivocaba el juez y era frustrante, ¿no? El saber que está sancionándote por algo que no mereces o le están dando un punto al otro oponente cuando no te pegó, entonces si era frustrante como deportista, este, yo lo que sí siento que a veces es, obviamente necesitan verlo parte por parte y tiene su, tiene que tener su habilidad para poder checar la situación y la acción y hacerlo de manera correcta, pero hay veces que se tarda tanto y que los profesores o los coaches piden tantas veces el video replay que, pues sí, el combate se hace tedioso. Oye, Federico Arceo. 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 Mi profesor. Sí. Fue tu entrenador, ¿no? Sí, yo comencé a entrenar de niña, este, cerca de mi casa, bueno, de la casa de mis papás, aquí en Ixapaluca, entonces, ellos fueron, mis profesores fueron Germán y Alberto Amaro, ellos son hermanos, ellos son alumnos del profesor Federico Arceo y posteriormente ya más en un tema competitivo como a los 14 años que yo ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria, a prepa 7, a veces era más complicado para mí regresar de la prepa y entrenar donde yo inicié que trasladarme a donde el profesor Federico daba clases y bueno, era el profesor de mis profesores y comencé a entrenar con él, como a los 14 años. Oye, después de todo lo deportivo también, te dedicaste a lo que todo de atleta o deportista debe ser, cuidar los estudios. Sí, yo creo que siempre fue una meta, nunca, yo nunca lo tuve peleado con, con en el deporte, lo intenté, lo intenté muchas veces, este, yo estuve estudiando por ejemplo, bueno, yo perdí mi pase automático en la UNAM porque me tocaron algunas autoridades que no veían a lo mejor como futuro el deporte, yo trataba de compaginar ambas partes, a veces era complicado, era difícil el poder entrenar o ir a las competencias y entregar trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, yo renuncié a mi pase automático de la UNAM por este, por formar parte de selección nacional. Ya había quedado yo preseleccionada nacional como a los 15 años, en adultos, siendo yo juvenil, quedé en adultos, y mis papás sí me comentaron que, pues que esperara que a lo mejor más adelante, este no era el tiempo, volví a quedar seleccionada al terminar la prepa, y mis papás me dijeron, adelante, si es lo que quieres, adelante, este, hice examen otra vez para la UNAM, me volví a quedar, volví a quedar seleccionada nacional y volví a estar. La UNAM, también estuve en la UAM, en UAM Xochimilco, en UAM Nazcapotzalco, muy complicado, también me tocó viajar, estar en otro país y conectarme con el profesor, no sé, yo en la madrugada y ellos aquí en la tarde en México para hacer algún examen o poder este, mandar algún trabajo, yo creo que si era una meta que sí tenía bien establecida yo, pues, es el tener una profesión. Muy complicado, pero a la larga, pues, trae sus consejos, su beneficio, ¿no? Sí. Y en este caso te recibiste como administradora, ¿no? Así es. Pasé por muchas escuelas y terminé ya al fin. Orgullosamente Puma. No, ¿qué crees que terminé mi licenciatura en UVM? Este, pues era, era complicado ya estudiar la licenciatura, yo creo que una de las ventajas que ahora tienen mucho los deportistas y yo creo que está bien, yo creo que a lo mejor las escuelas públicas, no, no que sean malas, yo creo que son muy buenas y académicamente, seguramente son de las mejores escuelas, pero yo creo que les falta a la mejor esa parte de apoyar un poquito más al deportista, cosa que sí hacen las escuelas particulares, entonces yo terminé en una escuela particular. Híjole, oye, Víctor Estrada. Víctor Estrada, un ídolo de niña, yo lo, me tocó ver este Juegos Olímpicos, me acuerdo que poco tiempo después de que empecé a entrenar con el profesor Federico Arceo, fuimos a ver su eliminatoria continental a Querétaro, me tocó ver a Víctor, me tocó ver a Iridia, me tocó ver a Óscar Salazar, ya tuve la oportunidad posteriormente, digo, me tocó muy poquito tiempo ver realmente ya enfocada yo al deporte, al combate a Víctor, este, pero pues es, es un legado, es, es un, una parte de la historia del taekwondo en México que yo creo que sí nos inspiró a, a muchos niños. Oye, fíjate que estamos hablando, por ejemplo, de Víctor Estrada, Víctor Estrada se convirtió en político, eh, muchos deportistas se convierten directamente o entran en la política. Tú probablemente no entras en la política, pero fuiste directora del deporte en un municipio enorme como lo es Iztapaluca hace tres años. Ya hace seis años, sí. Seis años, ¿no? Hace seis años. Y esa aventura ya del otro lado, en un municipio muy poblado, ¿qué hiciste? Hubo cosas trascendentales, pero yo espero que también lo comentes tú. Pues bueno, de inicio nos tocó formar el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del municipio de Iztapaluca, como tal no estaba consolidado, ya estaba por decreto, pero nadie lo había realizado, cuando yo ingreso, pues hacer todo el papeleo, hacer todos los trámites que se tenía que hacer, este, aprender, porque realmente era algo nuevo para mí, si bien sí estaba estudiando administración en ese entonces, pero pues había cosas que me faltaba conocer, que tuve que conocer durante el proceso. Yo creo que algo que sí traté mucho y sí marcaba yo, por ejemplo, con las personas que trabajaba era, pues ser honestos, o sea, si alguien llegaba y me decía, es que necesito que me construyas una cancha de fútbol, bueno, lo trataba de ser lo más honesta que podía y decir, bueno, dentro de mis posibilidades no está construido una cancha de fútbol, pero podemos apoyar a los chicos con balones, con uniformes, podemos, o sea, el decirles realmente lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer, algo que a mí sí me pasó y no quería que lo viviera la gente a través de mí, era eso, yo me acuerdo que en gobiernos anteriores dentro del municipio de Ixtapaluca, mi mamá y yo fuimos a entregar en un periodo de gobierno, no sé, yo creo que, si no te miento, como 10 currículums deportivos míos, porque lo perdían, porque no sabían dónde estaba y era el mismo gobierno, o sea, no era como que cambiaran de gobierno y bueno, ahora tienes que volverlo a llevar a las nuevas autoridades, no, era el mismo gobierno y yo creo que decían, dirían este, por ahí nada más me vacilaba, no, con que, ah, sí, ven, tráenlo y a lo mejor se me invitaban a algún desfile o alguna actividad, pero pues de ahí en fuera, muy pocas veces yo recibí un apoyo, entonces yo no quería que la población viviera esa situación conmigo, si trataba de ser honesta con ellos, apoyarlos en lo que se podía y y ser también francos en lo que no se podía. Qué bueno, te digo porque ha habido atletas que se han metido a la política, pero ven las cosas al revés, en lugar de ayudar a a los deportistas hacen lo contrario, a lo mejor tú no lo vas a decir, yo se lo voy a comentar, Conade, Ana Gabriela Guevara, llega a la Conade y pues hace lo contrario cuando cuando ella tendría que apoyar realmente a los deportistas, no hablamos de las cosas que están manejando, sino se olvida de la que ella fue deportista y sobre todo deportista Mateo, en el caso tuyo me queda claro que no fue así, incluso a través del gobierno inauguraron instalaciones deportivas que no tenía Estapaluca, Estapaluca pues era un, o es una población enorme que en la actualidad, hace tres años ya estaban casi todas las instalaciones deportivas, y a ti tú tocó parte de ese proceso, y eso es lo que la gente no reconoce. Sí, sí me tocó, este, inaugurar varios polivalentes, el buscar gente que estuviera capacitada para dar las actividades, albercas, remodelaciones de unidades deportivas o de parques, este, la verdad tuve la fortuna de, de, en esos tres años, y bueno, los seis subsecuentes que he vivido, este, ahí, de ver cómo cambió en el tema de infraestructura deportiva, yo lo comentaba, ¿no? Yo quería practicar gimnasia de niña, y no tuve la oportunidad porque dentro del municipio de Estapaluca no había, en ese entonces medio empezaba alguna escuela en Chalco, pero pues no, era muy de iniciación o muy, muy pequeña, entonces, si tú querías realizar algún deporte de manera trascendental, o ya no de manera trascendental, a lo mejor pues como parte formativa, no tenías la gama de deportes que cuenta hoy Estapaluca. Obviamente mucho se debe a la mano de Marisela, la licenciada Marisela Serrano, ella una mujer, una mujer con mucha visión, en todos los aspectos, lamentablemente que se hace de, se acaba esta, este año la administración de, de Marisela Serrano, pero les deja una estructura, infraestructura para muchos aspectos, tanto culturales como deportivos, y tú fuiste parte de esa situación, cosa que en lo personal nos da mucho gusto que hayas, hayas contribuido con tu aportación en todo lo que se ha hecho el deporte de Estapaluca. ¿Quién necesita Estapaluca? Darle seguimiento, que no se olviden de las instalaciones deportivas que son para el pueblo, para la gente, que tú lo acabas de comentar, antes no había canchas, ahora hay muchas canchas, que no se echen a perder, porque hay canchas hermosas, instalaciones, albercas tan, tan funcionales, tan bonitas, que pues ojalá y le den el seguimiento, ¿no crees? Ojalá y sigan, este, como ahora, ¿no? Y fíjate que dentro de, de parte de lo que hicimos cuando se inauguró el en Cufide fue hacer un censo deportivo de todas las unidades deportivas, tanto particulares como públicas, e Ixtapaluca sí contaba con, con un número significativo de, de canchas, llamámoslo así en general, pero abandonadas, prácticamente todas estaban abandonadas o no se podían utilizar, entonces, este, y hasta la fecha hay algunas que son prácticamente fueron, este, usurpadas por alguna gente y, y no les puedes dar uso, y yo creo que eso es algo que, que cambió con las instalaciones nuevas, que se le dieron a la gente, además, pues, en mejores condiciones, porque pues antes era una cancha y de cemento que no faltaba a quien se le había ocurrido hacer una fiesta, ya estaba picoteado, ya no había tablero, etcétera, etcétera, y bueno, ahora con los polivalentes y pues las albercas, ni se diga, yo creo que ninguna escuela particular en Ixtapaluca tiene las instalaciones que cualquiera de las albercas tiene. A nivel nacional, muy pocos estados de la república o municipios lo tienen, y obviamente, yo reitero, mucho tiene que ver la mano de la licenciada Marisela Serrano, pero también tú, y eso no lo dicen, y amigos, para que ustedes conozcan a Erick, además de ser deportista, se enfrentó como dama la dirección del deporte en Ixtapaluca. Ella le dio forma al Instituto del Deporte, el Instituto de Cultura, Física y Deporte. Yo me acuerdo porque también estaba en, yo fui director del deporte en Texcoco, y alguna vez coincidimos en ideas de la creación del Instituto del Deporte, y coincidimos algunas reuniones. Pues a mí me da gusto, amigos, como se dan cuenta, una gran mujer, una mujer luchadora, joven, que ha dado mucho al deporte, a ella le tocó quedarse en la parte de atrás en esta administración, estuvo al frente en esta administración, o está todavía, hasta hoy, todavía el titular, Armando Archundia, ex árbitro internacional, pero Edith siguió con su estructura deportiva para seguir trascendiendo en el deporte y ayudando a la gente en Ixtapaluca. De verdad, nos da gusto, Edith, que tengas esa sensibilidad de ayudar, seguir ayudando a la gente, y creo que lo vas a seguir haciendo porque eres muy inquieto, así como lo fuiste como deportista, ¿no crees? Claro, sí, sí, es algo que yo creo que está en mí, la verdad, sí lo disfruto, el poder aportar o ayudar en lo que yo pueda, pues con todo gusto lo hago. También es así que la vamos a invitar a algún proyecto que tenemos por ahí, en los medios de comunicación, a ver si no, si no, se hace un lado con la tecnología, Edith. Sí, hay que estar listos porque luego estoy batallando. Así es, Edith, de verdad es un placer, un placer platicar contigo, abrir tu corazón para que la gente te conozca, muchos te conocemos, pero no sabíamos, pues, ¿qué hacías? Ya sabemos que jugabas con las nenas, con las muñequitas, las querías convertir en atletas, querías ser gimnasta de las buenas, a Nadia Comanech, fue tu gran ídolo, una gran mujer también, y bueno, en la vida siempre hay ídolos, algunos reales, algunos ficticios. Por último, uno de ellos ficticios, tú díoslo, ¿quién es? Ficticio. O ficticia. Híjole. Fíjate que sí me encantan las películas Wonder Woman, yo creo que podría ser esa idea, ¿no? De la última película de ella, de que la niña siempre inquieta y tratar de sobresalir y no le tenía miedo a enfrentarse a los adultos, yo creo que esa parte me agrada, me agrada mucho de esa, de esa historia. ¿Del cine mexicano qué te gusta? ¿Del cine mexicano? Pues yo creo que como el tema de, de comedia, yo creo que ahora ya, ya han, este, han sacado películas, antes decían, este, casi todas eran de los bichis, ¿no? Entonces, ya ahorita ya hay más gama, este, ya son cómicas y esas, sí, sí, sí me agrada. Un mensaje para los jóvenes, las jovencitas, que les gusta el perreo y todas esas cosas, algún mensaje. Pues bueno, en gusto se rompen géneros, este, que, que lo hagan de manera sana, que también no se dejen, este, encasillar por un solo género, que hay muchos y que yo creo que entre más conocimiento tengamos de lo que sea, es, es mejor, ¿no? Entonces, no, no encasillarnos con un, un solo género, sino conocer más de, de todo lo que nos da el mundo. Un saludo a tu papá, tu mamá. Un saludo, yo creo que más que un saludo, un agradecimiento en, por darme todo lo que me han dado, por estar siempre apoyándome, por jalarme las orejas cuando me las tenían que haber jalado, por consentirme, porque yo lo admito, yo soy la más pequeña de mi casa, y sí, yo creo que sí fui la consentida, o soy, este, y yo creo que sobre todo en este momento, por estar, a pesar de que ya dejé a lo mejor el hogar, su casa, por seguir al pendiente de mí, de mi familia, y simplemente por el hecho de existir, les tengo que agradecer siempre. ¿Cómo se llama tu mamá? Irma, mi mamá se llama, Víctor Manuel. Víctor Manuel, tocalle, un abrazo. Gracias, amigos, gracias a ti, Edith, por regalarnos esas palabras, esa entrevista. Amigos, pues hemos llegado al término de esa entrevista, muy nutrida, principalmente con una mujer que luchó, y sí luchó, y el que diga que no se sufre para ser atleta de alto rendimiento, ni se diga, se sufre hambre, se sufre dejar los hogares, fiestas, todo se sufre. Y lo decimos porque también nos tocó no ir a un casamiento, un aniversario, una muerte de un familiar, por tener que ir a cumplir un partido de fútbol, en el caso de Edith, cumplir con sus actividades a nivel internacional, conociendo varios países que, que, que bueno, porque eso te abre más al mundo. Edith, de verdad, muchas gracias por darnos estas palabras y esa entrevista. Agradecido contigo. Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder compartir contigo y con todas las personas que nos ven. Saludos amigos, cuídense mucho, nos vemos.